Música Cada noche, cada día un poco más Melodías, poesía Cada noche, cada día un poco más Cada noche, tu sonrisa El tiempo resistirá Luz de nadie Luz de nadie Melodías, poesía Música Con el fin, te va a atrapar En cada día, en cada noche Pensando en vos Música Cada noche, cada año Cada semana Pensando en vos Dormiendo en ti Música Melodías Música 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 Luz de nadie Luz de nadie Melodía 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 Luz de nadie Luz de nadie Melodía 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 Luz de nadie Luz de nadie De la alegría Luz de nadie Luz de nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.